Lucho Fontana, pintor ítalo-argentino, un activista del arte, disruptor e innovador, revolucionó la técnica artística incorporando en sus obras el uso de nuevas herramientas punzocortantes para herir la tela, para abrir un espacio a nuevas dimensiones, sugerentes aperturas convertidas en forma y textura. Activista y teórico del arte, fue creador del manifiesto blanco y del manifiesto espacialista, conceptos espaciales que impactaron la forma de percibir el arte. La materia, el color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integra el nuevo arte. Como pintor, mientras trabajo en mis lienzos perforados, no quiero hacer una pintura. Lo que quiero es abrir el espacio, crear una nueva dimensión para el arte, encajarlo en el cosmos, cuando éste se expande infinitamente más allá del plano confinante del cuadro. El agujero es el comienzo de una escultura en el espacio. Mis pinturas no son pinturas, son conceptos de arte. En sus pinturas monocromáticas, exhibe la crudeza del material, exhibe la tela herida, rasgaduras a veces sugestivas y sensuales que generan un vínculo entre el frente y el atrás del objeto artístico. La violencia de lo roto trasgrede lo neutral de la obra.